Si mañana fuera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, 41%. Ollanta Humala, 39%. Blanco y Viciado, 12%. No precisa, 8%. La intención de voto de la segunda vuelta, esta es la evolución. Keiko Fujimori va de, según enero, febrero, marzo, abril y mayo, eso es lo que considera, y va de 49 a 43, permanece en 43 durante cuatro fechas, baja a 42, cuando se produce aproximadamente la primera vuelta, y luego baja a 39 y vuelve a subir a 41. Mientras que Vivanta Humala tiene una evolución positiva hasta aproximadamente abril. La primera vuelta. Comienza con 23 en enero, 32, 29% en marzo, 33%, 40%. Hay un punto en el que se encuentra con Keiko Fujimori, esto aproximadamente el 15 de abril, con 42 puntos. Continúa con 42 puntos, luego 39 y en esta última encuesta 39. Y ya, como lo vimos en el anterior cuadro, han vuelto a cruzarse con Ollanta Humala con 39% y en primer lugar Keiko Fujimori con 41%. Simulación de voto nacional, urbano, rural al 8 de mayo. Simulación es cuando es con cédula. Fuerza 2011 de Keiko Fujimori, votos emitidos 43.8%, que representa votos válidos 50.9%. Gana Perú, votos emitidos 42.3%, en votos válidos es el 49.1%. Blanco y viciado disminuye a 13.9%. Si los obligaran a votar por algún candidato, ¿por quién votaría Keiko Fujimori, 29%? Ollanta Humala, 21%. En blanco y viciado, 31%. No precisa, 19%. Esto, por supuesto, entre el total de entrevistados que votan en blanco o viciado o no precisan su voto, tal como aparece en su pantalla. Gracias.